En su entrevista, Tla dejó entrever que Jalil se casó en secreto. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. En su entrevista, Tla dejó entrever que Jalil se casó en secreto. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Yehan y Tla Turcoglu. Se ha publicado la entrevista de Tla Turcoglu con la revista Instaí. Tla Turcoglu, quien hizo declaraciones interesantes en la entrevista, admitió por primera vez por qué ella y Jalil rompieron. Aquí están esas explicaciones. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. En su entrevista, Tla dejó entrever que Jalil se casó en secreto. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Yehan y Tla Turcoglu. Se ha publicado la entrevista de Tla Turcoglu con la revista Instaí. Tla Turcoglu, quien hizo declaraciones interesantes en la entrevista, admitió por primera vez por qué ella y Jalil rompieron. Aquí están esas explicaciones. Tla Turcoglu habló sobre su vida privada y empresarial en su entrevista. Tla Turcoglu, quien dice que la popularidad de la serie Cranberry Cervetti aumenta día a día, está muy contenta con las reacciones. Tla Turcoglu, quien dijo que tomó la decisión correcta al dejar la serie de televisión Emanet hace tres años, también compartió los detalles del proceso de separación. Tla Turcoglu, uno de los nombres más destacados del mundo televisivo turco de los últimos tiempos, hizo sinceras declaraciones sobre su relación con Jalil Ibrahim Yehan y su carrera. La entrevista de Tla Turcoglu con la revista Instaí contiene mucha información interesante para sus fans y los medios. Especialmente el periodo en la Ikea, y Jalil Ibrahim Yehan rompieron y las acusaciones de que Jalil Ibrahim Yehan se casó en secreto fue una de las partes más llamativas de la entrevista. Detalles de la entrevista y el motivo de la ruptura con Jalil. En su entrevista, Tla Turcoglu compartió información importante sobre su relación con Jalil Ibrahim Yehan y los motivos de su separación. Tla Turcoglu afirmó que los altibajos desde el comienzo de su relación fueron un proceso difícil para la pareja y dijo, ambos queríamos centrarnos en nuestras carreras. Por eso nos separamos, afirmó. Esta declaración conmovió profundamente a sus fans, y una vez más reveló la profundidad de la relación entre ambos artistas. Sin embargo, lo más llamativo de la entrevista fue que Tla dio detalles sobre el matrimonio secreto de Jalil Ibrahim Yehan. Esta declaración fue recibida con una gran respuesta tanto de los fanáticos como de los medios. Tla dio una pista sobre la incertidumbre sobre este tema diciendo, todavía nos llevamos bien, pero la noticia de que se casó me sorprendió. Tla Turcoglu, que no dio más información sobre el matrimonio de Jalil Ibrahim Yehan, cambió de tema tras su declaración. Cranberry Cervet y sus reflejos en su carrera Tla Turcoglu dio un paso importante en su carrera, y afirmó que la popularidad de la serie de televisión KZLC Cervetí, en la que interpretó el papel principal, aumenta día a día. Tla expresó su felicidad por las reacciones positivas a la serie y dijo, Este proyecto es muy especial para mí. El hecho de que le guste al público es una gran fuente de motivación para nuestro equipo. Creyendo que el éxito de la serie le abrirá nuevas puertas en su carrera, Turcoglu expresó sus sentimientos de la siguiente manera, Me siento muy afortunado de participar en este proyecto. Al afirmar que pensaba que era la decisión correcta dejar la serie de televisión Emanet hace tres años, Tla también compartió detalles sobre el proceso de separación. Puede que sea necesario tomar decisiones difíciles de vez en cuando. Mi confianza en mí mismo y en mi carrera fue eficaz a la hora de tomar esta decisión, afirmó, enfatizando su determinación. Conclusión, incertidumbres en el futuro y las relaciones de Tla Turcoglu Como resultado, la entrevista de Tla Turcoglu contiene mucha información sobre su relación con Khalil Ibrahim Yehan y avances importantes en su carrera. Si bien la afirmación de que Yehan se casó en secreto recibió amplia cobertura en los medios, el continuo enfoque de Turcoglu en su carrera revela su determinación en su vida profesional. El éxito de Tla en la serie de televisión KZLC Cacerbetti y sus nuevos proyectos siguen siendo motivo de gran curiosidad para sus fans. Se espera con impaciencia si este ascenso en la carrera de Tla Turcoglu continuará en el futuro, y cómo se configurarán sus relaciones con Yehan. Todos estos avances tienen el potencial de colocar a Tla Turcoglu en un lugar aún más fuerte en el mundo de la televisión turca. Este texto presenta de forma exhaustiva los acontecimientos relacionados con Tla Turcoglu y Khalil Ibrahim Yehan. Espero que sea de utilidad en tu trabajo académico. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Conclusión, incertidumbres en el futuro y las relaciones de Tla Turcoglu. Como resultado, la entrevista de Tla Turcoglu contiene mucha información sobre su relación con Khalil Ibrahim Yehan y avances importantes en su carrera. Si bien la afirmación de que Yehan se casó en secreto recibió amplia cobertura en los medios, el continuo enfoque de Turcoglu en su carrera revela su determinación en su vida profesional. El éxito de Sla en la serie de televisión KZLC Cacerbeti y sus nuevos proyectos siguen siendo motivo de gran curiosidad para sus fans. Se espera con impaciencia si este ascenso en la carrera de Tla Turcoglu continuará en el futuro, y cómo se configurarán sus relaciones con Yehan. Todos estos avances tienen el potencial de colocar a Sla Turcoglu en un lugar aún más fuerte en el mundo de la televisión turca. Este texto presenta de forma exhaustiva los acontecimientos relacionados con Sla Turcoglu y Khalil Ibrahim Yehan. Espero que sea de utilidad en tu trabajo académico. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.